Ay, chavo del ocho, tenías que ser tú, chavo del ocho. Señor, ¿por qué el brazo derecho es más grande que el izquierdo? Porque con el derecho cargo a tu madre. No, no. Pasado, pasado. No, perdón, 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 gente. Voy a persinarme porque eso no es del Señor Jesucristo, perdón. La verdad es que yo me reuní con el sacerdote y me dijo, Andy, tienes que controlarte, ya sé que... Eh, pero es que es así. Dijon 71 dice, tú tienes espalda grande y eso sumado a... Respeta, ¿qué respeta? Señor, ¿por qué? Ah, no leí que era mujer, perdón. Puta, doblemente fumado, gente. Es que pensé que era un pendejo, pensé que era un pendejo, lo siento, Katy, de verdad. Pensé que era un tontito, un Carlitos. Para la próxima leo el nombre, gente. Perdón, Katy. Mequín, soy veterinario. Sácate el polo y te digo si come bien las croquetas, dice. Gente, es que yo estoy acostumbrado a que los chicos nada más me hagan bullying. No, las chicas, las chicas nunca me hacen bullying. Te juro. Solamente los chicos, ninguna chica... Creo que es la primera chica que me quiere hacer bullying, ¿eh? De normal son todos chicos. Alex, gracias por tus tres meses. O sea, de normal son todos chicos. ¿Confirman, gente? ¿Tanquean la funa, gente, por favor?